Bueno, la dos menos cuarto de la tarde, la cámara de los balones aquí en la cadena SER. Con Yuyu ya preparado, siempre muy pendiente, bueno, al igual que Florencio, Santiago, de las últimas novedades, los últimos acontecimientos, algún que otro entrenador. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, ha habido un lío. Bueno, quiero decir que mañana, mañana que será el partido de la selección española, ahora nos lo confirmará el IMI, el IMI se desplazará, se nos va a ir a Madrid y ahora nos lo contará. Han convocado a Diego Costa, ¿no? Sí, han convocado a Diego Costa, no han dicho nada, pero hoy nos vamos a ir también a la Costa del Sol, porque hay líos con Schuster y con el Málaga. Diego Costa se ha comprado un coche, lo sabes, ¿no? Sí, en el mismo que se va el IMI mañana a la España-Italia. IMI, ¿qué tal? Buenas tardes. Un magnífico pelloz, el 208 PureTech, que gasta nada, es un tiro, porque además un coche de gasolina no emite ruido ni CO2, y es un tiro, ¿no? Y gasta nada, nada, nada. Y sobre todo, lo mejor de esto es que puede ir a probarlo en Mosa y en Automares, y tiene la posibilidad, ¿no?, de entrar en un sorteo para un abono del Sevilla y del Betis. Pero yo estoy aquí en Málaga... Sí, porque hay lío con el entrenador del Málaga, o con Schuster. Tú te has ido en el coche en Peugeot a Málaga y mañana te vas a Madrid, porque os cuento la... bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Bueno, es más, he estado escuchando el Hola, en el Hoy por Hoy, y más o tiempo he llegado a Málaga, ¿no? Y estoy en la jaima privada del jeque que vino a hacer al Tali, donde el propio jeque... Fíjate, el hilo musical... Aquí han salido tres o cuatro... Esto que son los cuarelas jaimas del jeque del Málaga, ¿no? Sí, aquí han salido tres o cuatro con los velitos, y han empezado a tirar velitos... ¿Entonces los cuarenta de allí, o qué? Sí, claro, el material es tremendo, ¿no? Pero que el ambiente en malagraísmo está más tenso que el pescuezo de Bruce Lee cantando por Bambino, y entonces el propio jeque ha convocado una... ha sido el mismo jeque, ¿eh? Sí. Y mail por mail ha ido convocando una rueda de prensa de Bernardo Schuster, ¿no? ¿Por qué ha llevado esto? Porque el malagra en Valladolid... Hoy hemos escuchado que el ambiente con Schuster está muy tenso y que se podría... Sí, pero yo sitúo a los oyentes, ¿no? A ver... En el Málaga-Valladolid el pasado sábado, la afición malaguista empezó a gritar Schuster, vete ya, ¿no? Una cosa que lo decía mucho Justo Rodríguez, que el carrusero, están gritando Schuster, vete ya, Schuster, Schuster. Y eso lo sabe Santi, que también hace muchos partidos ya en Málaga, ¿no? Y el desahogado de Schuster, pues le decía adiós con las manitas a la gente, adiós, adiós. Se acababan las dos manitas, le decía así adiós. Y por lo visto cuando se estaba sentando en el vestuario se le ha podido leer en los labios. Atención a esto, ¿eh? A tomar por culo, hombre ya. Sí, señor, eso es en la web del diario ASS. ASS.com, están las imágenes de Schuster, haciendo ahí con unas manitas así, con la gente Schuster, vete ya, y él saludando como diciendo adiós, adiós. Y luego ha dejado esa frase. Ten en cuenta que hay entrenadores o jugadores, ¿no? Que se le leen mejor los labios que a otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, mientras que a Ascargorta era imposible intuir siquiera que estaba hablando, ¿no? Porque tenía un gato acostado en el labio de arriba, ¿no? Y sin embargo hay otro que se le lee los labios mejor, ¿no? Bueno, pues a Ascargorta que se comía la tostaca con la manteca para abajo para no mancharse. Pero en cambio a Reisiger se le podía leer los labios hasta la Biblia, ¿no? En el antiguo testamento, en el de arriba y en el nuevo testamento en el de abajo, ¿no? Porque el jugador del Barcelona tenía más labios que un catálogo de Margaret Atton, ¿no? Y la decisión del malagro está indignada, ¿no? Y le ha pedido a Schuster que dé explicaciones, ¿no? Bueno, pues Schuster va a dar esas explicaciones en rueda de prensa para aclarar qué es lo que ha podido pasar y si se dirigió de esa manera tan... Pero la Jaima está grandísima. O sea, yo no puedo llegar ahí hasta donde está la rueda de prensa salvo que me dé un margen de tiempo. Sí, no, no. Te dejamos porque Paco el Becario nos va a decir algún dato más de esta Jaima porque, Paco, buenas tardes. Sí, compañero, saludo desde otra ubicación de esta grandiosa y gigantesca Jaima del Jeque. ¿Cómo estáis? La Jaima del Jeque que está hoy hasta arriba porque además hay una convención árabe allí, ¿no? Sí, sí. Además de esta rueda de prensa de Schuster, en la Jaima, pues, están reunidos los principales Jeques del Golfo Pérsico. ¿Y qué están haciendo? Pues están estudiando si suben el butano o dejan que lo sigan subiendo los butaneros. Es uno de los puntos del día de la reunión. Ajá. Los butaneros han subido toda la vida de Dios, pero están diciendo a los jeques que en un momento dado lo suben ellos, ahora mismo el butano. Sí, oye, ¿y mandatarios árabes de alto nivel, gran seguridad? Sí, 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 total, total. ¿Quién está ahí? Una seguridad espectacular. Vemos, por ejemplo, al ministro de Salud de Dubái, que ha puesto en marcha una campaña contra la obesidad en los países árabes. ¿Y quién es? Y no es otro que el emir Abdel-Ghazard. Abdel-Ghazard. También está el embajador de Arabia Saudita en Cádiz, que es el jeque Jaqin Jaqin Mamá. Puerta Camini Mondeñón, ahora le preguntaremos a Alec cómo es en árabe. Ahora mismo preguntamos cómo es. Luego, pues, también vemos al ministro de Maternidad de Oman, que no es otro que es Bin Nacer Aturman. Bin Nacer Aturman. Sí, Bin Nacer Aturman, que ha acudido con el ministro Katarí de Reconciliación Familiar, que es Muhammad Dale Un Beso a Puapado. Sí, señor, están los principales, los principales jeques. Sí, sí, los más grandes, los más adinerados, los más importantes, los que toman decisiones en esta cumbre para que sepamos si el butano lo van a seguir subiendo los butaneros de toda la vida. ¿Y hay algún jeque más? Pues mira, escondido tras las cañas, pues, se encuentra un jeque árabe muy seguidor de Joan Manuel Serrat. ¿Quién es? Que es el jeque Nassim en el Mediterráneo. Nassim en el Mediterráneo. Nassim en el Mediterráneo, sí, señor. Bueno, pues, vamos a preguntarle al jeque. Jeque, lo tienes ahí al lado, ¿no? Sí, lo ha salido un momentito de lo que es la reunión del tema del butano y va a hablar sobre el tema de Schuster con nosotros. Sí, jeque, ¿qué tal? Buenas tardes. Hetme. Hetme, me gusta serio, ¿eh? Está serio, está serio. Antes que nada, jeque, ¿cómo es puerta, camino y mondeño en árabe? Usuar, churrul, duhul. Ajá. Esa es puerta y camino y mundo. Usuar, duhul, dumul. Dumul, ¿qué es? ¿Mondeño? Dumul es puerta, es que lo dicen al revés, porque se vea para atrás. En árabe lo dicen de derecha izquierda, ¿no? ¿Mondeño, puerta y camino? Sí, es que es mondeño, puerta y camino. Claro, es que el árabe es al revés. Bueno, jeque, esto está feo, ¿no? De que Schuster... Sí, dice que lo que ha hecho Bernardo Schuster está muy, muy, muy feo y no se puede consentir. Claro. Dice que Pellegrini, aunque tenía los ojos como dos bombillas del colore, era un caballero que jamás le dio problemas al Málaga. Pero dice que esta criaturita, Bernardo Schuster, vive aquí como Dios y no la dobla. Y para colmo tiene el equipo a tres puntos del descenso. ¿Todo eso ha dicho? Y a qué viene eso de sacar pecho y de echarle cojones a la función del Málaga. ¿Todo eso ha dicho? Todo eso, para lo que da el árabe... Sí, 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 el árabe son tres renglones y es el mismo alquijote, lo que se puede traducir exactamente. Bueno, pues... Recoge mucho, tiene muchas contracciones, claro, tantas contracciones, pues... Claro, Badalú. Pero el contenido es bastante amplio. Bueno, escuchamos ya flashes, creo que Bernardo Schuster está sentándose, ¿no? Está llegando... Sí, 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 está saliendo. Sí, dime, 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 dime. ¿Qué sigue, puta? Me sale cojo a mí. Dime. Está llegando... Es que pasamos muchas horas juntos, ¿eh? Afortunadamente, que está la vida aún mala ahí en la calle, hace muchísimo frío, ¿no? Porque está llegando Bernardo Schuster, se sienta ya en estos momentos, Morenati, por joven. Vamos a escuchar las explicaciones de Schuster, que... Hola, lógicamente, macho, buenas tardes. Vamos a ver. Pues me he venido aquí porque... Pues ya está bien de rumores. Y dime si diretes, ¿no? Quiero dejar claro que... Fíjate tú, macho, que lo que ha salido en la tele es un montaje malintencionado. Porque cuando la gente grita, Schuster, vete ya. Yo salgo con las dos manitas y las muevo de un lado a otro. Pero lo que realmente quería hacer es decirle a mi portero... Que las manitas no solo son para el menudo con garbanzos. Y lógicamente, macho, luego la tele dice que me lee en los labios la frase... A tomar por culo, hombre, ya. Eso no es cierto. No, no, no. Lógicamente, macho, ¿no? Eso es más falso que un abrazo de Poli Rincón. Lo que yo realmente estoy diciendo en ese momento es... No es a tomar por culo, hombre, ya. No, no, no. Yo digo... A Tomás el Mulo voy a escuchar. ¿A Tomás el Mulo? A Tomás el Mulo voy a escuchar, lógicamente, Juju. Porque lo decía, porque en momentos de estrés y agobio... Yo me pongo Miss Wallman y escucho al cantador de Heidelberg, Thomas Müller. Que es conocido artísticamente como Tomás el Mulo. Que es un genio, un genio del cante flamenco, ¿no? Como ha cantado Tomás el Mulo, la Soleá Bávara, es imposible. No la ha cantado, lógicamente, nadie en este mundo. La Soleá Bávara. Sí, señor, la más gitana que hay. Y las saetas, lógicamente, como cantaba este hombre para mojarse opone. La abordaba, que todavía se me ponen los vellos, para colgar chaquetones de pana, lógicamente, mojados. A recordar esa marugá, cuando por la lluvia se cruzaron en la catedral de Múnich, la esperanza de Renania y la macarena de Herzl-Kitchen. Y salió Tomás el Mulo y se arrancó como una vespa, dando una pata en el suelo. Y cantó Tomás, con dos cojones ahí, la saeta, Ein Sagmeidgifter, Deine Hand. Que es, soleá dame la mano, en alemán. Y eso es lo que quise decir solo, solo eso. O sea, tú... Lo demás son falacias, de mala intención. Claro, no quisiste mandar a ningún sitio a la afición malagueña. No, yo, lógicamente, que voy a decirle eso a la afición de mi equipo. Que a ti te gusta Tomás el Mulo, vamos. Sí, mi amor por Tomás el Mulo es tal que yo estoy preparando una de sus saetas más célebres para cantársela a la cofradera de Jesús el Rico, que es el que, lógicamente, libera a los presos de Málaga, para que el Señor me libere a mí de esta persecución. Y aparte de mí, este cáliz, ¿no? Ajá. Mire, si querés voy a cantarla, con el permiso de todos ustedes. Y me va a acompañar al tambor Willy Caballero. Ajá. ¿Con los guantes? Vamos ahí, con los guantes puestos y vestido de portero. Ajá. Vamos allá, Willy. Dame ritmo a esa percusión cofrada de gitana. Vamos allá. Ole, Willy. Vamos allá. Lógicamente, macho, lógicamente. Sua desfraide, sua desfraide, vóng. Lógicamente, fíjate macho, sua desfraide, de heisen, augen tales, and the crash. ¿Al nombrado momentales? Es feis yende. Menchaf, 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 overhausen, juvai. Uxseiler, uxseiler, fíjate alzén. Uxseiler, uxseiler, vete alzén. Uxseiler, vete alzén. Ole. Lógicamente, macho, me emociono, perdón. ¿Qué es lo que dice esta letra, Bernardo? No, lógicamente dice, a ver si mete un goya, Santa Cruz, para que a mí me quiten la cruz que estoy cargando y puedas tú liberarme Jesús Enrico, por favor. Bueno, pues vamos a entrar, tenemos un par de preguntas, porque pregunta algún compañero de la rueda de prensa, a ver si se invitan una. Rafael Chulón. Aquí, Rafael Chulón, de Radio McQueen, conferencia episcopal. Si te dan boletos, ¿te vienen los lunes al color por 60 coletos a percibir? Con el patrocinio comercial Teutón, ¿y te trae la coqui? Confírmemelo, y se lo digo, el hombre vejiga, y desconvoco al chiquetete, al mao y al cuadro antiguo. Hombre, lógicamente, ahora mismo no me he enterado de nada, pero si me explicas un poco quiénes son el hombre vejiga, chiquetete y cuadro antiguo, y qué es traer a la coqui, ya lo hablamos contigo. A ver, ¿qué pregunta Jorge o Alessandro? Hola, María, buenas tardes. Lo que falta es la interpolación de sincronización de movimientos opacos en la zona romboidal del segundo cateto puesto al brinche de la zona de cruz a la zona de nadie. Lo explico. La temporalidad de los movimientos cortos en el cadenio de aceleración de la voladora del centro del campo no tolera rotaciones de balón en el segundo piso, por lo que se crea una película de inestabilidad en el toque directo y se bascula en la segunda espalda del contrario, teniendo en cuenta que hay que achicar los espacios largos y reanquetar la viscosidad rotal de la condición predispuesta en la segunda línea de ataques defensivos. José María, ante eso tú tienes que hacer algo. No, solo lógicamente decirte que tú mucho lirili y poco lerele, porque tú el teórico lo aprobarás, pero luego metes la pata y te vas al mamáero en el práctico siempre, porque tú no puedes a un equipo y hacer nunca nada. Cuando quieras te explico la tensialidad de la corona en el área menor, no asistiendo los balones a la joquedad de traslaces y que nos vemos, José María. Señor Bernardo. Vete a tomar por culo. Oye, no te pases conmigo. Bueno, señores, que no. Dímelo en la calle, José María. Señor Bernardo. Alejandro del Más, del diario A. No hay tiempo. Hasta luego. Adiós, Yuyu. Hora 14 en la set.